Jairo Moreno era uno de los elegidos para llegar al equipo de Torreón. La situación que facilitaba su llegada al equipo de Santos era que era gente libre tras su paso por Colombia. La realidad es que el fichaje terminó por frustrarse. Aquí te contamos las razones. Jairo Moreno no llega a Santos Laguna. ¿Cuál es la razón? Mediante redes sociales, Santos Laguna terminó por anunciar que Jairo no iba a fichar con el equipo de Torreón. Ante dicha situación solo han concretado el fichaje de Anderson Santamaría proveniente del Atlas. Comunicado, las negociaciones entre Club Santos Laguna y el futbolista Jairo Moreno han concluido sin acuerdo, por lo que el jugador colombiano no formará parte de la institución lagunera. El equipo de gestión deportiva de Santos Laguna continúa trabajando en la conformación del plantel para el Torreón Apertura 2024. Los avances se informarán puntualmente. Primero Guerreros, mencionó el equipo mediante redes sociales. Diversos medios han mencionado que Jairo no pasó las pruebas físicas del equipo de Santos, por lo que la directiva decidió no continuar con la negociación del jugador. Se hablaba de que le iban a ofrecer un contrato de dos años. De igual modo, se encuentra inactivo desde principios de 2024 tras rescindir de su contrato en Medellín. Sin la estabilidad deseada desde su paso por León, Jairo fue uno de los mejores jugadores en aquel León de Nacho Mbris. En dicho momento, el equipo de Guanajuato terminó por maravillar a la mayor parte del fútbol mexicano debido a que tuvo presencias en las fases finales e incluso aquella final del Guardianes 2020. En su paso por Guanajuato logró disputar 122 partidos, en los que logró 11 goles y 10 asistencias, aunque el más importante de ellos fue en la final del torneo ante los Pumas en aquel lejano 2020. Tuvo un breve paso por Pachuca en donde 25 partidos se hizo presente en tres ocasiones en 25 partidos. Se menciona que salió de la Bella Irosa tras diferencias con Guillermo Almada. Tuvo un regreso a León, aunque en Guanajuato optaron por venderlo. Moreno tuvo un regreso a Medellín marcando tres anotaciones. En Colombia decidieron dar de salida prescindiendo de su contrato. Ahora tres meses inactivo no ha podido concretar su fichaje con Santos Laguna, por lo que debe buscar un nuevo club antes de que culminara el mercado de fichajes. Por otro lado, Santos Laguna y Greening Group firman acuerdo comercial. Santos Laguna y Greening Group han firmado una alianza estratégica para convertir el territorio Santos modelo en una fuente de energía limpia. Será el tercer campo de fútbol y el octavo complejo deportivo integral con mayor generación de energía de toda América. Greening Group, surgida de la Universidad de Granada en el 2011, se define con el objetivo de acercar tanto a empresas públicas como privadas el impulso de las energías renovables a través del diseño y construcción de instalaciones de autoconsumo industrial, bombeo de agua con energía solar y desarrollo de proyectos de eficiencia energética. A través de un comunicado para informar de esta alianza, Mantra Hernández, directora ejecutiva de Santos, comenta que esta relación estratégica a 25 años con Greening Group representa un paso estratégico hacia un futuro más verde y sostenible. No solo sitúa a nuestra organización en un nivel elevado de liderazgo en innovación y mejores prácticas a nivel mundial, sino que también refirma nuestro compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo regional. Luis Malagón se perdería en la Copa América, Carlos Acevedo entraría al quite. La selección mexicana de fútbol ha recibido un golpe inesperado con la lesión de Luis Malagón, quien estará fuera de las canchas por un periodo de tres a cuatro semanas debido a molestias musculares. Ante esta situación, Carlos Acevedo, el guardameta de Santos Laguna, se perfila como el principal candidato para sustituir a Malagón en la lista de los tres porteros que asistirán a la Copa América. Aunque Guillermo Ochoa ha sido el portero titular habitual del tri en los últimos años, Carlos Acevedo sería el elegido para cubrir la vacante debido a que el guardameta de Santos Laguna ya lleva varias semanas de pretemporada con los guerreros, lo que significa que está en óptimas condiciones físicas para integrarse al equipo nacional. Acevedo sería el reemplazo. Jaime Lozano le habló. Jaime Lozano ya tuvo comunicación con Carlos Acevedo para reemplazar a Malagón. «Acevedo está al 100%, tiene semanas entrenando en la pretemporada de Santos, me dicen anda en buen ritmo», explicó el periodista de la cadena TUDN. Por el momento, Julio González era el guardameta titular en el amistoso contra Brasil, una prueba crucial antes de la Copa América. Sin embargo, Acevedo buscará ganarse a su lugar como el portero titular en la competencia continental, compitiendo con González y Raúl Talarrangel. La competencia por el puesto de portero titular en la Copa América no será fácil. Acevedo tendría que demostrar su valía y superar a Julio González y Raúl Rangel, quienes también están en la mira del cuerpo técnico. Esta rivalidad sana podría elevar el nivel del desempeño de los guardametas y proporcionar al tri una sólida última línea de defensa en el torneo. La preparación de la selección mexicana para la Copa América incluye varios partidos amistosos y sesiones de entrenamiento intensivas. Acevedo, con su experiencia y forma física, está listo para asumir el reto y demostrar su capacidad en uno de los torneos más prestigiosos del continente. La Copa América será una gran prueba para el tri que buscará mejorar su desempeño en torneos internacionales. Con porteros como Acevedo, Ochoa y González, México espera tener una defensa sólida y confiable, crucial para avanzar en el torneo y competir al más alto nivel. Cabe recordar que en los últimos dos partidos, México utilizó a Julio González ante Bolivia y Raúl El Calarangel ante Uruguay, por lo que todo indicaba que el titular ante Brasil sería Luis Ángel Malagón. Por otro lado, Pedro Aquino podría irse de Santos Laguna. En la más reciente emisión del programa Fútbol al Día, el periodista David de la Garza reveló que Santos Laguna está considerando prescindir de los servicios del mediocampista peruano Pedro Aquino debido a sus constantes lesiones. Esta lesión estaría motivada por la necesidad del equipo de contar con un jugador que pueda cumplir de manera consistente con las exigencias del mediocampo. El día de ayer, Santos Laguna informó que Pedro Aquino y Ronaldo Prieto realizaron un viaje para ser revisados por especialistas debido a problemas en la rodilla derecha. Estas revisiones se hacen necesarias ante la dificultad que ambos jugadores han tenido para avanzar en su recuperación. Desde su llegada a Santos, Pedro Aquino ha sufrido múltiples lesiones que le han impedido desempeñarse de la mejor manera en el equipo albiverde. Estas constantes ausencias han afectado la planificación y el rendimiento del equipo, llevando a la directiva a considerar alternativas para reforzar el mediocampo. En caso de que Aquino no continúe con el equipo, Santos Laguna buscaría un nuevo mediocampista de contención que pueda cumplir con las exigencias del club. Actualmente, el equipo cuenta con jugadores como Alan Cervantes, Aldo López y Salvador Mariscal en esa posición, pero la directiva considera necesario contar con un refuerzo que pueda aportar estabilidad y consistencia. La salida de Pedro Aquino sería un movimiento significativo para el equipo, dado que se trata de un jugador con experiencia y calidad, pero que lamentablemente no ha podido mostrar su mejor nivel debido a las lesiones, por lo que su versión luce lejana a la que dio en América y León. El futuro de Pedro Aquino en Santos Laguna sigue siendo incierto. Mientras tanto, la directiva y el cuerpo técnico están evaluando las opciones disponibles en el mercado para encontrar un reemplazo que pueda contribuir al equipo de manera efectiva. La situación de Aquino es un recordatorio de los desafíos que enfrentan los equipos de fútbol cuando los jugadores clave son afectados por lesiones. Santos Laguna deberá tomar una decisión estratégica para asegurarse de que su mediocampo esté bien cubierto y pueda competir al más alto nivel en los próximos torneos. Nacho Ambriz busca cuatro refuerzos para Santos de cara a la apertura 2024. De momento, el Santos solo ha tenido la incorporación de Anderson Santa María como refuerzo para la apertura 2024. Sin embargo, Nacho Ambriz espera más elementos durante el mercado de verano. El entrenador de los guerreros platicó para Canal 6 Deporte sobre las peticiones que le hizo a la directiva en tema de refuerzos. En su momento dijimos que necesitábamos dos delanteros y dos volantes en la parte ofensiva. Ahí carecemos un poco. Después surgió la posibilidad de traer a Santa María y hemos acertado. Es alguien bicampeón, alguien que ha aportado al fútbol mexicano, tiene experiencia para ayudar a los jóvenes como Núñez, Amione, Echeve. Es un tipo que atrás sabe armar y puede orientar. En esa parte hemos buscado, se ha hablado con gente y la directiva siempre está arreglando y está en muchas pláticas. De repente me ponen al tanto, pero hasta no tenerlos aquí, tengo que tener paciencia, quizá hasta la semana que viene, dijo. Asimismo, el entrenador Red y Blanco descartó tajantemente la posible incorporación de Yen Meneses, pero dejó abierta la puerta para José Juan Macías. Yen Meneses no entra en mis planes. El otro, como bien dices, lo conozco, puedo decir que quiero a uno, pero hay circunstancias económicas o directivas que no llegan a arreglos. Trato de esperar, Dante y yo estamos platicando cada día, dijo. Ambris también habló del interés por Rodrigo Aguirre y confirmó que es uno de los delanteros que se estudien para que pueda llegar a la comarca. Pese a que el charrú es una opción, el estratega dejó en claro que analizan varias opciones, pues de momento tienen cuatro candidatos para ocupar dos puestos en la delantera santista. Es uno de los nombres que tenemos, lo acabo de ver jugar, a lo mejor no con tanta participación como el jugador quiere. Es un nombre que tenemos, hay otros al lado de él y hay que esperar. Siempre que me junto con las directivas, con Dante y Braulio, tenemos esa A, B, C y D para ver las posibilidades, uno siempre quiera la, pero por circunstancias no se puede, pero él es uno de los cuatro nombres que tenemos, no puedo asegurar que llegue él o el otro, comentó. Finalmente, acerca del posible traspaso de Carlos Acevedo a Alan Cervantes, Ambris señaló que primero deberán de llegar jugadores, antes de poderle dar la salida a algún elemento del equipo. Cabe recordar que Mateus Doria hasta el momento es el único jugador que tendría prácticamente segura su salida, pues ni siquiera realizó el viaje a Nuevo León para seguir con la preparación. Como entrenador de varios años, no puedo dejar salir a nadie si el equipo no tiene refuerzos porque me estaría deshaciendo de gente que es importante y que está dentro de mis planes. Si después viene un refuerzo, se puede dar, porque los dos son de los tres que había posibilidad de irse. La directiva lo entiende así y es esperar, mientras no tengamos gente será difícil que también dejemos salir, dijo. Santos continuará trabajando en Allende Nuevo León durante los próximos días con miras al partido ante la sub-23 de los Tigres, el cual representará su segundo compromiso amistoso. Por otro lado, Mudo Aguirre no volverá a Santos Laguna, se queda en Atlas. Conforme avanzan los días de pretemporada, en Atlas es clarece el futuro de algunos jugadores. Por lo pronto, todo indica que Eduardo Aguirre seguirá después de volver a negociar con el conjunto de Santos. Aguirre culminó su préstamo al finalizar el clausura 2024. No obstante, reportó con los rojinegros en este inicio de pretemporada, pues la intención es prolongar su permanencia jugando para el equipo con el que tuvo un buen semestre anterior. De hecho, uno de los objetivos del equipo durante este mercado es el de buscar un atacante, pues la continuidad de Jordi Caicedo no está asegurada. Lo anterior no estaba condicionado a la permanencia 1 de Aguirre. Aún falta arreglar algunos términos en la negociación, pero tanto Santos, dueño de su carta, Atlas el Interesado y Aguirre, el jugador en cuestión, mantienen la postura de llegar a un acuerdo que resulte benéfico para todas las partes. Son 26 partidos los que Mudo ha disputado con la camiseta atlista, marcando 7 goles y encontrando su mejor versión durante el clausura 2024 de la mano de Beñat San José. De hecho, durante la primera parte del torneo, el ariete se mantuvo peleando por el liderato de goleo. Pero una lesión en la fecha 5 le cortó el ritmo. Se perdió tres encuentros y a su regreso, tres semanas después, no logró ser el mismo. Durante el periodo vacacional, se especuló que América era uno de los interesados en los servicios de Aguirre, aunque nunca se confirmó una oferta por el atacante, por lo que Atlas se convierte en el principal beneficiado. Con esto, se confirma que el Mudo será crucial para los zorros en la reestructuración que están haciendo. En medio de los recuerdos por aquel soñado título, no hay más Forch, Quiñones, Coca ni Pepe Riestra. Hoy son Germán Brunati y Beñat San José los encargados de revivir el proyecto. El equipo ha vivido más bajas que altas en los torneos después del bicampeonato, con tres técnicos diferentes, solo una liguilla y el fracaso que significó la primera participación en un torneo como la Liga de Campeones de la CONCACAF. La llegada de Brunati hace algunas semanas es el claro síntoma de que las cosas no están con el club desde hace tiempo y requerían de una persona que pudiera aportar una visión distinta a la que se venía manejando, siempre apegada a la filosofía de Orleji.